Fiesta de Carnavales en Felipe Solá El lunes 24 de febrero, disfruta de los tradicionales carnavales A partir de las 21 horas, habrá desfile de carrozas por las calles del pueblo hasta la Plaza Eva Perón Además, la actuación del humorista Cakuya Gaitán Mucho ritmo y diversión a cargo de Cumbia Santuli y cierre con gran baile de carnavales a cargo de DJ Mauri Será un evento para disfrutar con amigos y familia Organiza Grupo Reyes del Agua y Quincho del Poli Auspicia Municipio de Puan